Continuamos con más información, en más de 30 miembros de las estructuras electorales de la Alianza Liberal Nicaragüense hicieron pública su renuncia a ese partido, para apoyar a partir de este jueves a Fabio Gadea Mantilla, candidato presidencial de la Alianza Pli. Romel Sánchez con más detalles. Como semillas de maíz degranándose, así se encuentran las denominadas fuerzas democráticas que cada día anuncian separaciones por diferencias o usurpaciones de cargos de poder. En esta ocasión, una parte de miembros de la Alianza Liberal Nicaragüense en Matagalpa deciden renunciar e ir a apoyar al candidato del Pli, Fabio Gadea. El ALN, en Darío al menos, y esto se lo estoy diciendo a Mejía Ferretti, al doctor Mejía Ferretti, me disculpan, que haya dicho que el ALN haya presentado en tiempo y forma a todas sus ternas y que las había presentado además solo miembros liberales. Mentira, señor Ferretti. En el caso del descaro ocurrido el día 17 de septiembre, el corriente en la Ciudad de Río, donde de manera arbitraria fue sustituido el representante legal sin notificación ni a él ni a la directiva que lo propuso. Dicen sentir vergüenza de los candidatos presidenciales del ALN y de sus aspirantes a diputados. Por eso pisotearon la camisa que portaron meses atrás. Esta decisión patriótica y democrática le será reconocida por el pueblo nicaragüense con la montaña de votos que vamos a recoger en los próximos días. No es de sorprender que en los próximos días ver que los miembros del ALN también critiquen a sus desertores, pues así es el juego de la política. Y más aún en esta campaña electoral. Este es un reporte de Romel Sánchez García para Acción 10.